¡Ja, ja, ja! 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 ¡Nos rendimos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 ¡Ay, me quedé suave! ¡Aquí, te limpia! ¡Aquí, te limpia! para todos los niños del mundo para todos los niños del mundo que así como yo queremos mucho y amamos a a la celera mora felicidad mucha vida con salud infinitas bendiciones y un abrazo a toda la familia que ha estado pidiendo por tu salud y porque estés muy bien y vas a ver que pronto, pronto vas a estar fuera de toda enfermedad eres un guerrero y vas a estar mucho mejor que hoy porque ahorita está un poquito cansadito pero estás feliz, ¿verdad? la lava si me la traes el año ok, que la lave y que me la traes el año besitos, los amamos de la familia